un saludo gozoso para todos ustedes este domingo es el tercer domingo de adviento también se le conoce como domingo gaudete gaudete es una palabra latina que significa regocijo o dicho de una manera más simple alegría nos regocijamos hoy y toda esta semana porque nuestra espera por el nacimiento de Jesús ya está terminando el tema de la alegría está impregnado en las escrituras de este fin de semana en la primera lectura el profeta Isaías proclama que Dios es el gozo de su alma la segunda lectura instruye a los tesalonicenses a regocijarse siempre incluso en el evangelio podemos discernir un mensaje de gozo Juan el bautista llama a todos al arrepentimiento diciendo en des enderezad los caminos del señor cuando nos arrepentimos de nuestros pecados arreglamos todo entre nosotros y Dios esto siempre nos permitirá experimentar la alegría pero que es exactamente la alegría el diccionario nos dice que la alegría es un sentimiento de placer y felicidad el papa francisco dice la alegría es el aire que respiramos es el aire que respiran los cristianos y dado que es uno de los dones del espíritu santo ningún cristiano está sin gozo todos los cristianos deben estar llenos de gozo porque nuestra confianza y esperanza está en Jesús nuestro señor para mí la alegría es un sentimiento de plenitud interior dulce y alentador es un regalo en nuestro corazón que viene de Dios su propósito es elevar nuestras emociones internas de una manera positiva y convertirnos en mejores faros de amor esperanza y paz mucha gente piensa que la pandemia y las incertidumbres que la rodean le quitarán la alegría a esta navidad bueno déjeme decirles que están equivocados porque Dios es la fuente de nuestra alegría somos amados por él y él envía a su hijo unigénito como señal de ese amor para llenarnos de gozo el mayor regalo el comienzo de una nueva vida por Jesús es nuestro regalo es nuestra oportunidad de tener nueva vida en él durante estas últimas semanas de Adviento donde buscarás la alegría la puedes encontrar en la risa de un niño en la frescura del aire de la mañana o en un acto de bondad al azar la alegría se puede encontrar en un corazón agradecido cuenta tus bendiciones superan con creces las desilusiones si la navidad será diferente este año pero como dice el viejo refrán Jesús es el verdadero motivo de esta temporada Él ya viene y el coronavirus no podrá detenerlo al abrirnos al milagro de su nacimiento experimentamos un profundo gozo en nuestros corazones y en nuestras almas así es que este domingo de Gaudete regocíjate reavivemos nuestro gozo en el don de Dios mismo y de esa manera continuará la alegría en otras áreas de nuestras vidas que Dios los bendiga